hola amigos como están mi nombre es Robin y esta vez les traigo la cuarta parte de paladin desde cero en world warcraft classic the burning crusade como nos quedamos en la tercera parte que hicimos en la tercera parte les voy a dar un pequeño resumen llegamos hasta el nivel 42 y luego de nivel 42 empezamos a hacer surf a rack solos con el paladin compramos nuestros equipos de ataque mágico nuestras pociones de invisibilidad y nos fuimos a surf a rack hacerlo solo cabe destacar que tienes dos opciones hacer surf a rack o seguir formando las plantitas y comprarte boost en maraudon o en scarlet monastery ok y bueno después de eso llegamos hasta nivel 50 y después a nivel 50 o a partir de nivel 45 vas a tener el oro suficiente para boostearte en strathot a partir de nivel 45 ya puedes hacer hasta nivel 58 ok puedes seguir hasta nivel 60 pero no hay necesidad de seguir gastando oro por esos dos niveles ya que a nivel 58 podemos ir a hellfire península de una vez ahora bien para los que son nuevos hellfire península está ubicada aquí vamos a irnos hasta aquí vamos a irnos a swamp of sorrows que está aquí vean mi mouse swamp of sorrows vamos a pasar por por dustwood y pasamos por dustwood luego nos venimos a deadwind pass que es aquí dustwood después aquí deadwind pass después de deadwind pass nos vamos a swamp of sorrows que estamos aquí y de swamp of sorrows nos vamos a otra vez a blasted lands y estamos aquí en el portal oscuro o en inglés dark portal nos llegamos de una vez a nivel 58 nos van a salir si eres de la horda creo que este es el que te da el quest y si eres la alianza este es el que te da el quest entonces como todos saben esta guía de paladín desde cero sirve tanto para la horda como la alianza ok es para las dos facciones y bueno lo que vamos a hacer es aceptar nuestro quest nuestra misión aquí y esta misión te lleva te dice que pases el portal oscuro que está aquí y vayamos directo hacia las hellfire península y vamos a ello a partir de aquí ya si tienes el addon quest y si abres el mapa todos los addons de todas maneras te los voy a dejar en la descripción para que se vean así como está mi mapa y todo esto no? y el quest y los quests que tienes aquí si no tienes estos addons no te van a salir la cantidad de quests que están aquí si no quieres calarte más este vídeo te lo voy a resumir lo que vamos a hacer en esta parte 4 en esta parte 4 vamos a hacer todos los quests de hellfire península y te voy a mostrar que ítems debemos obtener con cada quest que hagamos porque estos quests son muy importantes porque nos van a dar nuestros primeros ítems ok vamos a hacer todos los quests de hellfire península y luego nos vamos a hacer estos dungeons que están aquí blood for nace y ramparts ok hellfire ramparts y ahí va a concluir la parte 4 pero si quieres saber que ítems necesitas obtener y algunos otros trucos que te voy a decir que te van a ayudar mucho quédate en este vídeo así que vamos a ello aquí como puedes ver en el mapa si tienes el addon quest y aquí te marca todos los quests que necesitamos hacer vamos a empezar primero por esta cadena de misiones que te mandaron aquí si eres alianza te vas a venir para la izquierda si eres horda para la derecha aquel que está allá pero aquí estamos con la alianza vamos a aceptar todos estos quests básicamente este nos dice que nos montemos en el hipogrifo y nos vayamos a la ciudad principal de hellfire península de la alianza es muy muy fácil como puedes ver aquí está marcado con un simbolito de interrogación la siguiente parte donde tenemos que ir montamos aquí y vamos directamente en el hipogrifo hacia la ciudad ahora aquí a partir de aquí vamos a hacer cada uno de los quests vamos te voy a cortar hasta aceptar el quest y luego terminamos el quest y nos vamos hacia la parte de la recompensa del quest para que veas que ítems vamos a obtener para que pueda ser más fácil como puedes ver estoy entrando a hellfire península con equipos bajísimos estos son los equipos que que usé para hacer para hacer sulfa rack estos son los equipos que utilicé para hacer sulfa rack como puedes ver son equipos de daño mágico y para matar a los primeros monstruos de hellfire península me va a costar un poco pero eso lo vamos a recuperar rápidamente porque los ítems que dan aquí con estas misiones son muy muy buenos así que está atentos que te voy a decir que equipos vamos a recibir con las misiones entonces otra cosa que te voy a decir que tienes que ir a tu maestro de paladín y volver a respequear porque vas a estar con el spec vas a estar con el spec aquí este spec lo vas a tener con el de farmear de sulfa rack así que vas a tener que cambiarlo e irte por la rama de protección aquí está de todas maneras los talentos y equipos te los voy a dejar en la descripción vamos a hacer paladines de protección de ahora en adelante así que no te lo pierdas otra cosa que te va a faltar un poco de oro como bien ya sabes en la parte 2 y 3 ya te dije como vas a farmear oro en sulfa rack te van a dar una buena cantidad de oro y si no sabes hacer surfa rack muy fácilmente puedes ir al farmeo de las plantitas que te di en la parte 3 o el farmeo de los pescaditos así que si no sabes como farmear oro para comprarte las habilidades te va a faltar oro ok si te falta oro para comprarte las habilidades y para volver a respequear tus talentos ya sabes en la parte 3 están los farmeos para que consigas mucho oro y puedas hacer eso ok como puedes ver a mi me sobraron 83 de oro así que estoy más que sobrado para seguir mi aventura a partir de nivel 58 y creo que esta parte va a llegar hasta el nivel 62 63 así que vamos a ello aquí agarramos este quest seguimos con el quest este y de una vez que estemos aquí dentro de la ciudad vamos a agarrar todos los quests vamos a aceptar todos los quests que estén adentro de la ciudad cuando no tengamos más quests adentro de la ciudad bueno muy fácil salimos afuera y los completamos todos así que nos vemos ahí y bueno amigos después que obtengamos todos los quests adentro de la ciudad y en la en la vecindad de la ciudad podemos empezar a hacer todos los quests que nos mandaron hacer los quests son muy importantes porque nos van a dar nuestros primeros equipos que nos van a ayudar a seguir adelante y bueno vamos a ello como pueden ver en el mapa te abrimos el mapa este addon que se llama questing te voy a dejar el nombre en la descripción para que lo descargues para que lo busques lo descargues y lo instales después que aceptas todos los quests te van a salir estos símbolos de espaditas estos símbolos de engranaje los engranajes significa que debes ir a estos lugares y recoger algo y los de espaditas significa que tienes que ir y matar matar a los que estén allí para completar los quests así que vamos a hacerlo y bueno amigos aquí estamos en nuestra primera misión nuestros primeros monstruos que vamos a matar deseenme suerte porque mis equipos son absolutamente malos así que me va a costar matar a los primeros monstruos vamos a polearlos lejos de los demás y matamos a nuestros primeros monstruos y matamos a nuestros primeros monstruos ponerle consecration como pueden ver ya me quito un poquito ya va casi por la mitad ya me he quitado casi la mitad de vida ya no tengo casi más y pues así es no tengo mucha defensa no tengo nada porque me vine con equipos totalmente nivel bajos y bueno algo que se me olvidó decirles y que a mí también se me olvidó es en la ciudad hay vendedores que te van a vender comida y agua así que te recomiendo que compres agua porque el paladín ya tiene una cura se puede curar tranquilamente te recomiendo que en la ciudad busques al vendedor de agua y comida y compres mucha agua porque te va a faltar así que voy a ir a la ciudad me tengo que regresar a la ciudad y comprar agua y además cuando termine la primera misión cuando termine estas misiones y recolecte las recompensas nos vemos ahí para decirles que ítems vamos a obtener así que nos vemos ahí y bueno amigos ya terminamos nuestra primera misión matamos algunos demonios y algunos imps y esto es lo que nos dan ok aquí no tiene ciencia es la única la única arma que podemos obtener ahorita es la espada de una mano esta que está aquí fue River vamos a obtenerla y nos dice que hagamos el otro otro quest ese quest nos manda un poquito más hacia allá y me he encontrado con este mago amigable este maguito amigable que me dijo que formemos un grupo para hacer las misiones más rápidas esa es una de las ventajas tuve suerte pero ustedes van a estar solos no se desanimen porque igual lo van a poder hacer así que vamos a hacer los siguientes quests que nos mandan para acá nos mandaron hacia acá y cuando los terminemos les aviso para saber que recompensas vamos a obtener y bueno amigos aquí estamos completamos nuestro segundo nuestra segunda misión y cuando completemos esta misión que es matar unos demonios conseguir unas runas y darle click a unos portales podemos obtener este item que está aquí es de plata y nos va a darle poder hechizo mágico en 16 y restauración de mana 5 por 5 segundos vamos a obtener esta y vamos a aceptar la siguiente misión este es un ítem muy muy grande para nosotros porque miren el que teníamos era de clod y no nos daba nada de defensa miren la diferencia de los ítems este va a ser increíble porque nos va a permitir banquear más y hacer más daño con daño mágico así que cuando terminemos la siguiente misión les aviso y bueno aquí terminamos nuestra tercera misión esta misión nos montamos en un hipogrifo y con esta bombita que está aquí bombardeamos dos torres demoníacas y las recompensas y las recompensas que nos dan son estas que están aquí la recompensa que vamos a obtener aquí es este casco de plate que otra vez más nos va a servir muchísimo porque miren el que teníamos era de clod no nos daba nada de armadura pero miren ahora si obtenemos este nos va a dar 16 de daño mágico nos va a dar muchísimas muchísimas estadísticas y mucha armadura vamos a aceptar ese casco y vamos a aceptar la siguiente misión y por supuesto vamos a equiparnos nuestro nuevo casco como pueden ver ya tenemos el casco y el pecho así que nos vemos en la siguiente misión y bueno amigos aquí estamos ya completamos el otro quest lo que hicimos en este quest fue ir a prenderle fuegos artificiales a unas torres y listo vamos a esperar que los NPCs terminen de pelear ahí para ver que nos que podemos obtener que recompensas podemos obtener vamos a ver aquí al parecer son todos pechos y aquí nos da una pechera aún muchísimo mejor que la que teníamos antes es azulita de plata de plata vamos a obtenerla y por supuesto vamos a equiparnosla genial 42 de daño mágico da esta pechera super buena señores así que no se lo pierdan vamos a ir al siguiente a la siguiente misión y nos vemos ahí y bueno amigos aquí completamos las siguientes misiones esta vez completamos misiones una misión era de matar 20 orcos y la otra misión era de recoger madera y metal aquí está la de recoger madera y metal vamos a ver que obtenemos aquí siempre busquen las de plata las de plata este pantalón muy buenos muchas estadísticas y mucha defensa en comparación con el que tenía que era puro clod y el siguiente quest no tiene nada para mí pero va a servir para oro así que vamos a seguir haciendo el siguiente quest y por supuesto vamos a reemplazar las que teníamos por nuestras nuevas prendas super buenas y este otro quest de matar a 20 orcos este nos va a dar el escudo super bueno miren ese escudo nos van a dar 13 de ataque mágico y es muchísimo muchísimo mejor que el que tenía uff por mucho así que este es el escudo que vamos a obtener y vamos a aceptar el siguiente quest y el siguiente quest y también vamos a ver que aquí dentro de la ciudad tenemos nuevos quests así que vamos a ir adentro de la ciudad y vamos a agarrar esos quests y nos vemos en la siguiente recompensa y bueno amigos aquí terminamos el otro quest aquí lo que hicimos fue entrar a esta cueva matar a unos mineros y luego matar al boss final al jefe de la mina y lo que vamos a obtener aquí como no tenemos ningún ítem de plata y ahorita mi mi habilidad con las espadas es baja voy a obtener esto que es de es de cuero y me da chance de pegar así que vamos a tener este igual lo vamos a reemplazar después muy rápido así que vamos a obtener esto vamos a reemplazar el que teníamos y como pueden ver ya soy nivel 59 así que vamos a continuar y bueno amigos aquí tenemos otro quest esta vez este quest se trató de recoger toda la basura que había por ahí en todo el mapa nos va a mandar a recoger basura por aquí y este quest al final nos va a dar estos tres y lo que vamos a seleccionar de aquí es el plate porque nos va a dar muchísima defensa ok estas piernas de plate nos da defensa el rating que nos va a aumentar muchísimo la defensa y además nos va a dar mucha vida vamos a aceptar el siguiente quest como siempre y vamos a reemplazar nuestras antiguas piezas así que nos vemos en la siguiente aquí estamos en el siguiente quest aquí lo que tuvimos que hacer es matar a unos gusanos que están allí este quest no está para la horda pero las recompensas todas las recompensas van a ser iguales por eso es que les estoy mostrando todas las recompensas nada más porque los quests a veces no son iguales ya sea que estés en la alianza o en la horda y bueno aquí nos dan un anillo y un pendiente ok aquí vamos a vamos a agarrar siempre lo que nos de la mayor cantidad de ataque mágico y que sea de plate como esta vez es un anillo solamente agarramos lo que nos de daño mágico y listo esto nos da inteligencia y es mucho mejor que este aunque nos da nos da lo mismo pero nos da inteligencia un extra de inteligencia nos vemos en el siguiente y bueno amigos aquí estamos con el siguiente quest este quest nos van a dar pendientes y tenemos que estar seguros de escoger el pendiente que nos de daño mágico como tenemos aquí este nos da attack power este nos da estadísticas vamos a escoger el que nos de daño mágico y ya podemos reemplazar el que tenemos por este genial como pueden ver ya ya está tomando forma mi paladín ya tiene más o menos equipos y vamos a seguir haciendo los quests y bueno amigos cuando lleguen a nivel 60 no se les olvide regresar a la ciudad correspondiente al maestro paladín vamos a comprar todos nuestros hechizos ya yo compre todos los que pude y reemplazar los hechizos en su barra de hechizos por unos de rango más alto así vamos a ser más poderosos y vamos a poder pasar los quests mucho más rápido bueno amigos y aquí completamos un quest más como pueden ver todas las recompensas que vamos a obtener de ahora en adelante las que vamos las que vamos a obtener van a ser las que nos den mucha armadura mucha vida y sobre todo las que nos den daño mágico ok ya no hace falta que les diga más nada sobre los quests ya saben vamos a hacer todos los quests todos todos estos que están aquí en hellfire península eso nos va a permitir tener muchísimos equipos para empezar a hacer los dungeons ok vamos a empezar a espamear los dungeons después que terminemos todos los quests disponibles en hellfire península acuérdense les vuelvo a repetir todos los equipos que tengan daño mágico o mucha vida eso es lo que vamos a obtener con todas las misiones y claro se me olvidó mencionarles que los equipos tienen que ser plate ok tienen que ser así como el pechero tienen que ser que digan ahí plate porque eso es lo que nos va a dar la mayor cantidad de armadura así que no se les olvide aquí acabo de matar un élite y vamos a obtener la última pieza que les voy a enseñar de resto ya les dije todos los equipos que tengan daño mágico este es male y tiene 44 de daño mágico no me sirve aunque tiene mucho daño mágico no es plate así que acuérdense aquí ninguno de estos me sirve porque no tienen daño mágico así que voy a obtener el que cueste más caro que es este este lo puedo vender en el NPC y me va a dar un poquito más de oro así que no se lo pierdan y bueno amigos así quedó mi paladín hasta ahora estos son los equipos que hemos podido obtener con estos quests con estas misiones en hellfire península el paladín ya está tomando forma y ya está casi listo para hacer mis primeros dungeon que van a ser en ramparts y el otro va a ser en blood blood for nasi ahora bien yo por lo general dejo los dungeons de último como puedes ver en el mapa aún me faltan unos que otros que otras misiones pero ya mi paladín ya está listo para hacer los dungeons si tú quieres a partir de aquí lo que tienes que hacer es tanquear los dungeons hasta que llegues a nivel 70 eso te lo voy a explicar con más detalle en la parte 5 ok aquí en la parte 4 lo que hicimos fue llegar a hellfire península no teníamos nada nada de equipos estábamos muy débiles pero miren ahora como está mi paladín ya puedo tanquear muchos monstruos a la vez unos 4 o 5 monstruos a la vez con este equipo y de esa manera puedo pasar todas las misiones super rápido así que no se lo pierdan todas estas misiones son muy importantes porque se los vuelvo a repetir nos van a dar los equipos necesarios para empezar a tanquear los dungeons normales ok y bueno amigos eso es todo de paladines de 0 hasta parte 4 ok aquí vamos a llegar hasta el nivel 62 61 a 62 después de ahí que vamos a hacer en la parte 5 les voy a explicar cuando salga el videito ok bueno amigos eso es todo espero que les sirva el video espero poder sacar la parte 5 más rápido de lo esperado así que no se lo pierdan y no se te olvide darle al like dejarte un comentario compartir con tus amigos y si quieres apoyarme dale al botoncito de unirte nos vemos en un siguiente video adiós